Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de nuestra gran serie Galáctica Y en el día de hoy, como veis, estamos aquí en el puebladito este en el que nos encontramos hace un montonazo de tiempo Kenneth LaGuardia ¿Qué tal andas hoy? Pues ando muy bien, Kenneth, muchas gracias por preguntar Y hoy pues vamos a conseguir atraer, a llevar unos cuantos aldeanos a la casa Pero a ver, no lo vamos a hacer a patita, ¿vale? Vamos a ir desde el Nether, ya que hacer esto andando va a ser mucho más largo que ir desde el Nether Va a tardar bastante menos desde el Nether que, por cierto Está a 600 bloques, mucho mejor 600 bloques que 4 mil y pico ¿Vale? Volvemos y nos vamos a por los aldeanos Bueno, vamos a intentar coger una pareja de aldeanos y otra aldeana, ¿vale? Para que vayan reproduciendo y a ver si encontramos nuestra pareja aquí o no O igual sale una... ¿Carlo el guardia? A ver Carlos, sígueme Tereasa Tereasa No, Tereasa no... No Sudi La arquero Sudi la arquero Qué alegría verte, hombre, muchas gracias Igualmente, vente Sudi Igual nos llevamos incluso más Si te quiero Oh Margaret Y Es Balin Pues vamos a llevar a las dos mozas y vamos a coger a otro señor Señor Britannino Señor Otro guardia Vale, pues bueno, nos llevamos dos parejas Que, oye, al menos ya es algo Dos parejas y una moza, ¿no? ¿Nos llevamos cinco? Nos llevamos cinco Madre, ¿vale? Eh... En el Nether se pondrán a pegarse ¿Entrarán al Nether? No entran, eh No entran ¿Y me ven y siguen? No No me siguen Vale Igual 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 No tenemos que poner un bloque bajo abajo Vamos así Vamos a ponerlo así Y Lo volvemos a encender A ver si No, no van a venir No van a venir ¿No? Vale, sí, 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 están pasando Están pasando Vale Pues nos metemos ahora Y les damos a que nos sigan Y ya está Sígueme 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 Y sígueme Y pasamos todos rapiditos por aquí Por favor, no me os muráis No os caigáis Bueno, tú Aquí se caen todos Como... Escuchad, escuchad Vale, aquí hay que tener Bueno, bueno, a ver ¿Cuántos bloques son? ¿Para dónde? Vaya, bueno Paciencia Vale, bueno A mí me da igual quién los remate Mientras que lleguemos me da igual Sinceramente ¿Eh? ¿Eh? Flor ardiente Bueno Vale No os caigáis Cuidado Eh... ¡Eh! ¡Eh! Los ha reventado Vamos por saco El aldeano A tomar por... A tomar por saco Mi vida también Es que me cago En la madre que me parió Me cago Me cago Me cago Le van a dar por saco, ¿eh? Bueno, es que están todas mis cosas Hostia, que están todas mis cosas Pues... Están lejísimos, ¿eh? Tengo elitras Tengo elitras Eh... Botas Esto Esto Arco Flechas Un hacha Un pico Es que... Es que... Me cago en todo, tío Puedo bajarte No sale el crafteo, tío Pólvora Pólvora Ah, aquí no hay fuegos artificiales Pues nada Adiós a mis cositas, la verdad Bueno, chicos Ya habéis visto que había un pequeño corte aquí En esta parte Ya os voy a recuperar Casi todas las cosas El Enderman nos ha destrozado Nos ha matado y... Por ejemplo Nuestra espada Se nos ha caído Pero No pasa nada, ¿vale? Eh... Espera Nos vamos a ir ya de una vez de aquí Porque... Visto lo visto No nos ha salido bien esto de traernos los aldeanos aquí Así que... Así que nada Oye, nos vamos a volver a casa Nos vamos a ir de aquí arriba De lo más alto Que se pueda Mira, aquí arriba hay de techo Aquí arriba hay de techo O nos va a saltar desde aquí arriba Y vamos a llegar al portal rapidísimo Madre mía Si es que así Si que se ocula rápido Si es que estos son inofensivos El tema es que Los aldeanos han empezado a pegar Los guardias Los... Los tienen como... Eh... Enemigos Y... Pues normal que se pongan y los... Les peguen Los que no sé lo que es esto Salza Bueno No veas Tengo aquí arena de alma Para... Para parar un tren Digo No veas si hay arena de alma No veas Pero para parar vamos Un tren O varios A ver Mira que ya estamos cerca Con quien dice cerca Dice que todavía nos quedan 150 bloques Está detrás de todo esto ¿No? Pero Aquí Hacemos así un poquito Y ya hemos llegado Vale Ahí, ahí, ahí Madre mía, niño ¿Cómo pica esto? Oye Hace aquí, eh No, no, no No puede ser No me lo creo, tío O sea, no puede ser Tonda que yo también soy tonto No vea No vea donde he llegado para Chicos Recuerda Esta es la mayor enseñanza De todo Minecraft Nunca piquéis para arriba En el nether Ni para abajo Si no tenéis salvación Si no tenéis salvación, eh Nunca Ahora vamos a ver Vamos a empezar A hacer una cosita No sé cómo se hacía La extractora de petróleo Vamos a mirar A ver Bueno, voy a guardar todo esto Que me sobra ahora mismo Esto lo voy a dejar aquí Y esto y esto Todo va a ir aquí Fuera, adentro Esto aquí Y esto también para esto Para esto aquí Vale La comida no La comida no Hay que guardarla Bueno, si no No os preocupéis Que en el próximo vídeo Estaremos con las extractoras Vamos a ponernos Un poquito de Hemos intentado Hemos intentado Hacernos la Traernos los aldeanos Pero va a ser mejor Que me los traiga Fuera de cámara Así que Vamos a hacer una cosa Y es que vamos a Coger piedra Que tenemos arriba Un montonazo Vamos a hacer Las escaleras de la mina Vamos a hacer Un poquito de mina Y lo vamos a dejar Por aquí en el vídeo de hoy ¿Vale? Ha sido un vídeo Bastante catastrófico En el vídeo de hoy Vamos a hacer así Esto por aquí 40 son pocas Ahí Vale Yo creo que con 3 stacks Vamos bien Si no Vamos De ahí Se coge y se Se gasta la Se gasta la piedra No pasa nada Porque se gaste Pero tenemos Muchos más usos Para la piedra Vale Esto sí Uy Bueno Esto lo vamos a poner aquí Este es de Eficiencia 5 Y este Eficiencia 5 Solo Hombre Vamos No por favor Pero bueno Ya No pasa nada Ahora Debería de ir así Vamos a usar este Que es el que está gastado Vale Vamos bajando Poco a poco Si rompo Alguno mal No pasa nada Pone algo de piedra Ya Lo que quiero es que Cuando sea la hora De la subida No darme De cabezazo Sinceramente Vale Así vamos bien Así vamos bien Vale Me quedan 30 Bloques Para picar Vale Y ahora Voy a poner Las escaleras Que esto va a ser Sencillo Uy O no Veis O sea A ver Parece más sencillo De lo que parece Pero No está sencillo No está sencillo Esto aquí Esto va aquí Vale Vale Si me sobran No pasa nada No pasa absolutamente Nada Porque me sobren Está bien Que sobren Porque Seguramente Les vaya a dar Un uso Para algún otro momento Pero es Segurísimo A lo mejor Se lo pongo Para Los aldeanos Para las escaleras De los aldeanos En su zona A lo mejor Lo pongo En mi propia Zona De De mi casa En algún otro sitio Pero No darles uso No se van a quedar Sin uso No os preocupéis Esto para Esto 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 Vamos a Ahora de uno en uno Porque me acordé Del martillo Fuera de Esa Más Más adelante Listo Y ya bajamos Y nos quedamos Abajo un poquito Que nos hace falta Estar abajo Un poquito Y A coger Estas antorchas Las voy a poner aquí Martillo en mano Y hasta que se nos Acabe el martillo No nos apareció Bicho Eso sí que es raro Que no aparezca un bicho Me Me inquieta Hostia Es verdad Que Claro Nos ha matado Un enderman mutante Que tengo el mod De los mutantes Es verdad No me acordaba Madre mía Que todavía se me planta Aquí un enderman mutante De tú Bueno Si se me planta Pues nada Habrá que matarlo De Subir Bajar Subir Bajar Subir Y bajar Además Que Chicos Necesito Hierro Entonces Me viene bien Bajar aquí Un poquito Porque Poder Conseguir hierro Voy a poder Conseguir hierro Así que Bien por nosotros Vale Esto por aquí Esto de aquí arriba Lo vamos a ir quitando El jack Vamos a empezar A guardar Piedra Casco Porro Dentro de Piedra Y de todos Los materiales Que recordemos Que Todo esto Si que va a tener Un uso Un uso Industrial Eh Va a tener Un uso industrial El cual me va a servir Para temas de energía Así que No os preocupéis Que todo esto Tiene su explicación Bueno Vale Bien 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 Piedra 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 Y lo que no es piedra Porque Parece mentira Pero Estáis viendo Que estoy dejando Un montón De materiales Por los lados Copper Redstone Todo esto Me va a servir También Así que No os preocupéis De todas maneras En la mochila Tengo que tener Mira Hierro Tengo aquí Esto va a ser 22 de hierro Esto va a ser 2 Va a ser todo doble O sea que No os preocupéis Que todos Los materiales Todas las menas Que coja Se duplica Y Terminada esta parte Mira oro También hay ahí Perfecto Bien Que oro no tenemos Tampoco mucho Y lo necesitamos Para un montonazo Deja esto Vamos Para adelante Vale Seguimos picando Picando Un montonazo Más Venga Bueno y chicos Comentando A vosotros Que tal Os está yendo Este mes De enero Que tal Os ha ido La vuelta Al colegio Colegio Instituto Universidad Lo que Lo que tengáis Que tal Os está yendo Espero que Os esté Yendo bastante Bien El tema De los estudios O el trabajo Y realmente En fin Que Os esté tratando La vida Lo mejor posible Y yo por ejemplo Yo estoy Bien Ahora mismo Me dedico a esto A Twitch Vale Y Tengo mucho más Que Que aportar Por mi parte La verdad Sinceramente No tengo mucho Más que decir Porque No soy Sé que no soy El centro del mundo Pero Espero llegar Un día A A llegar A tener tanta gente Al máximo número De gente posible Y que Podéis disfrutar De mis vídeos Y de De mi presencia En fin Y que podamos estar Todos juntos Un rato En En los vídeos En Directos Que estoy en directo Todos los días En Twitch En fin Que nos podamos Llegar a conocer Todos un poco más Y Si alguien Se quiere pasar Al Al Discord De mi canal O sea Mi canal De Discord Os lo voy a dejar También en la descripción ¿Vale? Por si Alguno que otro Quiere Echar un vistazo Venir Saludar Jugar Algunas partidas En fin Cada uno Pues Es libre De hacer Lo que quiere ¿Vale? Si no queréis Pues no No vengáis Pero si queréis Soy bienvenido ¿Vale? No hay las tortas Que me Ah claro Tengo las elitras Y este viene Con una pala ¿Vale? Pues vean Las tortas Que suelten Los de las Palas ¿Eh? Uy Que me ha roto Bueno mira Sabéis que No hay mal que Por que no venga He perdido antes Un montonazo De experiencias Y ya la estoy recuperando Y ya la estoy recuperando Es verdad que Me están partiendo La cara Pero Estoy recuperando Mi experiencia Poquito a poquito Chicos Poquito a poquito A poquito No vean Au No tengo comida Tengo Tengo comida Pero No tengo Vale No tengo comida No tengo comida Dejémoslo En que no tengo comida Vale De todas maneras Ya me estoy quedando Sin espacio Apenas en la mochila Prefiero Ir subiendo Y ya Ya nos quedamos Por la parte de arriba Es más Vamos a ir a por Más materiales ¿Vale? De arriba De hecho Vamos a ponernos A coger Arena Ahora Bueno En cuanto En cuanto a que se haga De día Evidentemente Ahí Vamos a coger Comida Dime que tengo comida Cocina Vale Vale Vamos a coger arena Porque nos va a hacer palpa arena Mucha arena Además Nos va a hacer falta Mucha arena Mucha 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 Ay Esto es verdad Esta Esta query Ya tengo que cambiarla De sitio Que esto ya ha llegado Al fondo Del todo Encontré diamantes ¿Verdad? Cinco diamantes Cubo de agua No tengo el cubo de agua ¿Verdad? Ah sí Sí Que lo tengo Y este Aquí No me gusta Que tenga corriente Ya está Vale No tenemos ni Para empezar Con la arena O sea Debería En realidad Debería encontrar Un desierto Pero mira Aquí abajo Hay arena Bastante De hecho Vale Bien 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 Vale Recolecta Y Listo Vale Tenemos más arena Tenemos dos Estas de arena Eso ya es bastante mal Está bastante mejor Hombre No es lo mismo Un estas de arena Que te da Pero Te da para empezar Y no para terminar Que Que ya todo esto Esto ya Con esto sí que me da Para empezar Y para terminar Con esto sí que termino A ver Os voy a poner En situación Vale Lo que quiero hacer Vale Son dos tanques Vale De cristal Los cuales Van a A tener Cada uno Dos cosas diferentes Vale Uno se va a centrar En tener Lava Y hacer Tanque de lava Para que me guarde La lava Que vaya consiguiendo Y otro Lo voy a tener Con Petróleo Petróleo El cual va a ser Para el El Galacticraft Que hay que conseguir Ya mucho petróleo Para Para el cohete Que hay que Hay que irse al espacio Vale chicos Y voy a empezar Ya A ir tomando Todas las cositas Del espacio Vamos a ir Mirando Como Como Hacer las cosas Para ir al espacio Vale Así que no os preocupéis Que Aquí Subiré todas las cosas Para irnos al espacio A A explorar Otros mundos Inexplorados Como la luna La luna Estados Unidos Estados Unidos No tiene ni idea De como ir a la luna Estados Unidos No tiene ni idea De como ir a la luna Yo Yo si se Yo si se Y ya tenemos Arena Suficiente Vamos Para 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 un tren Tenemos arena Ahora mismo Para Para un tren Hemos cogido Muchísima En realidad Está muy bien Coger bastante arena Cuanto más Mejor Ahora Cogemos Y Los ponemos Esta aquí Esta aquí Y esta aquí Y vamos Arriba Mientras que Se va cocinando Eso Quiero mirar El cristal Con el cristal Lo Puedo hacer Muchísimas cosas A ver Primero Los de tinte Eso No me interesa Estos Son Cristales Reforzados Para La Para La central nuclear No me importan Esto si me importa Pero ahora mismo No 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 Nada Tarro Hacido No Un pico De Vitreo Madre mía Que rara Esto 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 Tanque Tanque Con 8 De Cristal A Un tanque Vale Voy a Coger Piedra De todas maneras Quería venir a Coger Piedra Para Que 1 2 3 Y 4 De hecho Tenemos en la Mochila Así que Vamos a Dejar Unidados Y vamos a Ir cogiendo De los De la Mochila Vale Como tenemos Ya aquí En la Mochila Un montonazo De piedra No nos Importa Ir tirando De aquí Y Madera Tenemos En la De esta También No Madera No tenemos Ahora subimos A coger Madera Mientras que Se va A quemando Esto De aquí No Esto No Esto No Vale Subimos A por Madera Para Hacernos Una Mesa En Grafteo Abajo Hacemos El Extractor También Ya Ya Paso Ya Que Estamos De Recolecta Recolectamos Todo El Tritap No Tenemos Mucha Goma Es más Vamos a Hacernos Otro Tritap Vamos a Coger 16 Mismamente Vamos a Hacer El Tritap Aquí Uno Y Me da Con Vale Mesa De Crafteo La mesa De Crafteo La vamos A dejar Abajo Para No Teniendo Que Subir Y Bajar Todo El Rato Esto Por Aquí Y Los Grifos Por Aquí No Tenemos No Tenemos Muchos No Tengo Muchos Árboles De Estos La Verdad Me Interesa Tener Tantísimo Que Ahora Con O sea Me Interesa Tener Mucho Sinceramente Pero No No Me Importa Ya Que Tenemos El Extractor Que Nos Da El Triple De De Cada Uno De Ellos Por Aquí Este Por Aquí Esto Aquí Y Esto Aquí Listo ¿Cuánto Tengo? 18 18 Va Ojo es Tanto Eh 1 Y 2 1 Y 2 Y Y Mesa De Crafteo Va A ir Aquí Aquí Lo voy a Poner Y Hemos Dicho Que Son Así Y Estos Así 10 Esto No me Da Ni Para Empezar Necesito Bastantes Más De Derecho Esto Este Y Este Y Listo Vale Este Aquí Y Este Aquí Voy a Gozar Otro Este Aquí Y Otro Más A ver La verdad Es que Me está Siendo Muy Útil Estos Juego Estas Pila Las Cenizas Pila De Ceniz Eso Juego Listo Mira Y ya Tengo Un par De Huequitos Más Oye De Huequitos En Huequitos Se Va Haciendo Un Espacio Vale Bueno Y Aquí Tenemos Otros Dos También Tenemos Que Hacer Estos No Me Sale Va Ser Más Sencillo Así Arroba Mobile Vale Va a ser Más Arroba Mobile Graf Vale Los cables Tengo Tengo que empezar A hacer cables De Esta Esta Mierda Para cuando Se vaya A coger Las Fun No 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 Sabía Ni Lo Que Era Esto Pipe Vale Las 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 de Piedra Quiero yo No Estas Estas Son Muy Malas Light De De Arcilla La De Diamante Esta Creo que Era De Teletransporte No Esta Es La De Fluido Tubería Para Transporte De Diamante Diamond Fluid Pipe Es Es Que Esta No Es Es Que No El Cristal Vale Ahora Dame un Segundo Esto Aquí Esto Aquí Y esto Por Aquí Y Seguimos Sacando Cristal Y Seguimos Metiendo Aren Vale Esto Por Aquí Y Hemos Dicho Que Ya No Hemos Sacado Casi Una Fila Cristal Vale Eh Veis Estas Pipes Son Diferentes Pipe 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 Esta Es La Que Tubería Vale Tubería 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 De Madera Tubería Básica Media Media Resistencia No Conecta Con adoquín O cuarzo Vale Tubería Para líquidos De piedra Esta Vale Necesito El impermeabilizante Que se hace Con tinte verde O con bola de slime Vale Pues vamos a coger Piedra Y cristal Que se hace así ¿No? Como has dicho Bueno Ha sido una mala idea A ver Todo esto Que quiero que sepáis Que es para un motivo Y es que Empiece a ir Todo más Rápido Vale En cuanto a Temas de De ir sacando Cosas Materiales De un lado a otro Pero Oye Tengo que mirar Un vídeo Porque Sé O sea Puedo hacerlo Pero sé Que me va a costar A mí más De lo que Y me voy a liar Mucho Tampoco quiero Liarla tanto ¿Vale? Quiero que Veáis que No es tan difícil Y ya creo que He hecho tuberías Para Vamos Para parar un tren O sea No necesito Más tuberías Eso sí Tanques de esto Voy a necesitar Sí bastante Así que Con esto Y un bizcocho Chicos Uy He hecho una captura De pantalla Con esto Y un bizcocho Muchachos Voy a ir dejándolo ¿Vale? Espero que os haya gustado Mucho el vídeo De hoy Y nada Nos vemos En el próximo En el próximo vídeo Y recordad Que estoy haciendo directos Todos los días Por Twitch Así que si queréis Echar un vistazo Os lo dejo Abajo En la descripción ¿Vale? Y nos vemos En la próxima Así que un saludito Y chao Chao Adiós